En este video se observa como Tekashi llega a buscar a Yailin de mala manera, luego se la lleva y no presenta buena cara Tekashi nuevamente muestra sus celos hacia Yailin la más viral y desencadena una nueva polémica Y es que este en varias ocasiones ha demostrado que está muy enamorado de su actual pareja Yailin Y no puede controlar sus celos cuando está con ella Tal y como quedó demostrado cuando sin mediar palabras entraría a un estudio de República Dominicana Donde agredió a varios productores por no manejar un ataque de celos Acción de Tekashi que dejó con la boca abierta más de uno Además varias personas cercanas a ellos aseguran que este habría agredido a Lachi Birika en varias ocasiones En este video se observa como Tekashi llega a buscar a Yailin de mala manera, luego se la lleva Tal y como lo hizo aseguran algunos a Nuel AA Ya que cuando la Dominicana estaba con el puertorriqueño saldrían a la luz los mismos rumores ¡Felicidades! Razón por la cual estos acabarían su matrimonio Sin embargo la más viral habría guardado silencio y trató de ocultar este secreto a todos sus fans Hasta ahora que se hace viral un nuevo video y capta la atención de todos rápidamente Pues una vez más Tekashi se pondría celoso y quedaría captado en cámara Cuando este llegaría a llevarse de mala manera a Yailin la más viral Y es que Lachi Birika se estaría tomando una sesión de fotos para su nueva marca de ropa llamada viral Y Cisnay se pondría celoso con el fotógrafo Ya que este llegaría al lugar y se llevaría de mala manera a Yailin Confirmando sus ataques de celos algo que desencadenó una serie de malos comentarios Por esta razón crecen los rumores que aseguran que este ya habría agredido a Yailin en repetidas ocasiones Y poco a poco estaría saliendo a la luz toda la verdad Se sabe que la más viral saldrá en las próximas horas y romperá el silencio de una vez por todas Aclarando los rumores y dejando saber toda la verdad Y ustedes que creen sobre esto déjamelo saber en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión en tu canal de tendencias favoritas Virales Pro